A ver, aquí hay algo que no me cuadra Me pone que es un wipeout, de hecho se llama Total wipeout la carrera, y luego pone arriba Parkour, mi a pied, mi en BMX Interdit de prender Les tuyaux, eh Ruben Opino literalmente lo mismo, eh El que opinas tío, si no se entiende un cagarro Exactamente, justo eso, parkour mi a pied Tío, coge mi pie Lo pones en una BMX y haces mi parkour Y en el intermedio Y hasta luego Rubenillo, bueno, dale a listo Y empezamos ya con esto Porque si no Rubenillo Me rayas, me agotas Me chupas la energía vital tío Del bolsillo, del bolsillo no De los cojones, pues no debería ser así Debería ser de los huevos Perdón, 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 voy a decir bien que si no vamos emocionantes De la bolsa escrotal tío Ahí estamos, de la bolsa en la que se guarda El esperma de los Escrozos De los seres masculinos de la raza humana De la raza humana del planeta Tierra, dimensión 332 Los fans de Ricky Morty sabrando que digo ¿Qué dices? ¿Qué pene? ¡Dios! ¡Dastown! ¡Dastown! ¡Me la mierdo! Yo fui sin mirar y me caguí ¡Ojalá anda que yo! La putada es que está a tomar por el culo tío ¡Que no pasé ni el primero! ¡Gernaldo! ¡Pene! Me dan tus putadillas, ¿eh? O sea, gratis Porque no me voy a la casa ¡Y guau! ¡Guay, pao! ¡Y adiós! Dios me ha dado la hostia en el primero He salto y he hecho pa! ¡A la mierda! ¡Vamos, revenillo, pinche lc! ¡La ruedis! ¡Guau! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Guau! ¡Sí, señor! ¡No ha llegado! ¡Me llamaban Mr. BBX! A mí me llamaban Mr. Bean ¡Hostia, eso sí! Aquí... ¡Uf! ¡Joder, tío! En serio me voy a tirar aquí dos putas horas para hacer la mierda en primer punto, tío. ¡Rilí! ¡Pues nada! Ya la he liado, ese gilipollas ¿Ya te has cagido? O sea... ¡Eres retrasito! Es difícil, ¿eh? Porque hay que lanzar unos cuantos ¡Poastón! ¡Dostón! ¡Ven a... Yo voy a hacerlo despacio, tío! Me cansa ya de hacer gilipollas, ¿sabes? No, gilipollas, ¿no? Yo, joder, me lo estoy pasando todo ¿Paso hacerlo rápido sin tener ningunos beneficios? Es que no tiene sentido ¡Pene! Imagina por qué me caigo ¡Váricamente! Vale, me ha sido tú Yo soy Dios Tío, en serio, o sea... Me he caído ya como... No sé, cuatro o cinco veces ya, tío No puede ser Relaja Deja un poquito a la historia, Flow Streak ¡Ah! ¡Mierda! Flow Streak Hemos dicho que estos son 29 puntos, ¿no? Son exactamente 5 Y un tubo ultra largo No me gusta ese tubo ultra largo, ¿eh? A mí tampoco, tío Lo he visto antes y he dicho ¡Uy, creo que hay que pedalear ahí dentro! Sí, tío Por eso ¡Ja! Yo he ido en un uno, tío ¡Pum! ¡Te has quedado parado en el aire! ¡Te acabo de hacer un Matrix! ¡Todo de cojones! ¡Has hecho un Matrix, tío! ¡Has hecho un Matrix, tío! ¡Has hecho, mira! ¡Tú vas un uno en uno! Pues yo me quedo parado en el aire O sea... Es así Yo puedo parar el puto tiempo, ¿lo entiendes o qué? ¡Pues más o menos! A ver... ¡Hola, Flow! ¡Oye! ¡No, mierda! ¡Soy madre! ¡Girando 360 grados! ¿Qué día vas a empujar, hijo de puta? Tío, ahora no puedo maniobrar, tío De hecho, me ha venido hasta bien... Es que he dado como tres o cuatro vueltas, tío De 360 grados Sí, no se me da cuenta Vale ¡No! ¡Mierda, no me ha saltado! O sea, qué difícil es esto, eh, tío ¿Te has dado cuenta de que después hay que subir el último a un pal, eh, tío? ¿Cómo mierda hay que subir al pal ese? ¿Cómo? Pero que no se llega, eh Madre mía Ya Creo que se me ha ido un poquito la cabeza con esta cara ¡Rubenaldo! ¡Mírame, Rubenaldo! ¡No puedo, mirad! Que estaba otra vez haciendo el Matrix ¡Eh, tú reapareciendo otra vez! ¡Vale! Vale, estoy en el penúltimo ¡Vale! Pero es que... ¡Soy Rubi! No, pero es que no sé yo el puto salto ese ¡Mierda! O sea, no tengo ni idea de cómo hay que hacer eso, tío Que está súper alto, eh El video es el canal de Rubi, chavales Lo dejo en la descripción, ¿vale? Exactamente, está en la descripción del canal de Rubi Que digo que... Que no, que no, que no Que yo creo que no voy a llegar ahí Pero ni del coño, no sé Eh... ¡Mierda, coño! ¡Llego aquí! ¡Ahí va! Eh... ¡Uf! ¿Y si quitamos la carrera? Escúchame, Ruben, que he llegado al último Antes de que sea demasiado tarde Me he dado una pedaleada, una Y se ha subido por la pared y me cayó ¡Ay, Dios! ¿Qué hago? Me acaba de pasar lo mismo de subirme por la pared Ahora sí, decirlo tú y subirme por la pared Acabo de pasarme con... ¡Vamos a intentarlo dos minutos más! Ya que tenemos tiempo en nuestra vida Lo vamos a intentar dos minutos más Ya que somos youtubers y según la gente Pues no hacemos nada con nuestra vida Pues tenemos tiempo, tío Apenas hacemos nada Claro Tenemos tiempo, así que... Habla por tío, Ruben Minutos... No va a pasar nada Habla por tío, Ruben Nada, nada Pero Ruben, es que como es Matrix Y puede parar el tiempo, puede dar igual, ¿sabes? Eh... ¡Uf! 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 ¡Ahí va a pasar de largo! Es que no hay ni que saltar en realidad, eh Y si te subes a la pared en el último y de ahí... Es que creo que es lo que hay que hacer Porque si no, no se llega ¿Tú te has dado cuenta de lo alto que está? ¡Pero ese tío! Está súper alto, tío Habrá que subirse a la pared y saltar o algo así Eso es una puta locura ¡Hua! ¡Ahí va! No se puede hacer el Matrix Intenté hacer el Matrix y no pude A ver... ¡Hat! Vale ¡Starkyhat! No, es hat, hat, hat Destituido Randa excluido Johnny excluido Rod, no corras Tú también estás, Rubenillo Soy Matrix ahora ¿Dónde estás, tío? Siempre que te enseño el Matrix Estás cayéndote, tío ¿Por qué? Porque yo soy un caedor Yo caigo muy bien ¿Lo pillas? No, caes mal porque si caes bien Caerías en el punto ¿Lo pillas? No, si caería bien directamente Te tenía 3 millones de suscriptores A ver... Y para que a la gente no me gustó, ¿vale? ¡Fuck! Vale, estoy en el último Vale, a ver ¿Cómo mierda quieren que llegue ahí arriba? Tío, ¿te acuerdas el otro día Cuando entramos en un bar y... ¡Torruetas! Escúchame, escúchame No se puede llegar ahí arriba, tío ¿Te imaginas, tío? No se puede llegar ahí arriba, tío ¡Conversaciones de bar 3! Sí, bueno Pero conversaciones de bar 3 Aquí tendría que ser Una puta tertulia Porque vaya... ¿Estás seguro de que es por aquí No es por ese turno? Hombre, son 5 puntos Piensa que nos pasamos Uno cada 6 minutos Por el tubo ¿Qué tubo? Que el tubo está ahí con una rampina para subir Hombre, da igual Pero te ha puesto el parkour aquí, cabrón Sí, pero... No me fío nada de ese tubo Voy a probar Y mira dónde está el punto, tío Voy a probar ¿Te imaginas que ahora es por el punto, tío? Eso es el final, tío ¿Y por qué hay una rampa para subir? No tiene sentido Es el final, da igual No tiene sentido Yo voy a probar ¿Te imaginas que me ha gustado el parkour del rey? Cojo el punto y luego continúo No estaría mal No, pero lo que te digo No habría rampa para subir Es que no tiene sentido Piénsalo, tío Bueno, vale Voy para allá yo también No voy a ser gilipollas Y luego me digas por aquí Y luego me toca 7 años ir para allá Exactamente Voy a ir ya y ya está Vamos a gilipollas, tío Sí, vamos Que les está tapado No, no lo sé Estaba robando un coche aún A ver, por aquí Subo Perfecto, estoy en el tubo Perfecto A ver A ver qué hay por aquí Pero porque he robado un coche Pues para ir más rápido por el tubo, Rubenillo Pero en caso de que esté el parkour por aquí En caso de que sea por aquí Lo vuelvo a subir con la bici Pero es que si no para qué voy a perder el tiempo ¿Sabes? Es por aquí, Ruben No creo Que no lo crees Pues mira Aquí está el punto Aquí abajo Es decir, no es por aquí Ah, no, no, sí que es por aquí Joder que no Literalmente es por aquí O sea, Ruben Somos gilipollas Literalmente es por aquí Me voy a quedar quieto donde he caído Increíble Somos retrasados, perdidos Eso era imposible De pasar Menos mal que soy todo listo, tío Menos mal que soy todo listo Inteligente y todo sabio Porque si no La hubiéramos liado, tío Déjate caer ¿Ves cómo soy todo sabio? Es que nadie piensa en mí Vale, ahora la idea es ¿Es por el tubo o por las agrobaras? No es por aquí Porque mira por dónde se llegaba el parkour Mira Era por aquí Pero tú no te das cuenta de que eso es imposible De pasar Que eso está puesto en plan para trolear Voy a hacer esto para volver Pero que no se puede llegar a saltar De la plataforma en la que se estaba A la de arriba del palet, tío Era imposible Yo creo que sí Que no, tío Que es por aquí Ahora lo que pasa es que no sé Si por el tubo o por las agrobaras Eso te iba a decir Yo me he dejado de la duda, tío Yo he intentado por el tubo Hostias Ha saltado para el lado ¡Eh! Una carretera bajo el agua He visto la carretera bajo el agua, tío A lo mejor es por aquí Bueno, tú quédate haciendo el parkour Es por ahí Ahora tengo un momento Vale, yo voy por aquí Y tú ves por allí Y ahora me dices La bici, la bici, la bici Imaginas que es en plan La parte fácil y la parte difícil Yo creo que es la parte única Y la parte no única Ya está, tío ¡Madre mía! La limpieza que me estoy haciendo aquí de cara En la mierda esta La puta bici Que es por ahí, ¿no? Es por ahí Sí, vale No sé por qué ha puesto los tubos, la verdad Está por ahí Es que no tiene sentido Es en plan Toma, te ponemos un parkour Pero es troll ¿Por qué es troll, tío? Es un parkour troll Pero troll 100% Claro, no Porque no es un parkour Es un wipeout parkour ¿No te has dado cuenta que ya nos han intentado rayar en la entrada? O sea, no puede ser esto, ¿eh? ¿Qué pasa? Que esto lo debo los tubos, ¿no? Es que no tiene sentido Es que no tiene puro sentido, tío Te ponen todo el rato El camino del tubo y el camino del parkour No, es que por las rampas Mira, yo voy a ir por las rampas ahora, ¿vale? A ver si consigo llegar hasta el punto Porque por aquí tiene... Es factible Sí, sí que se puede Hay doble camino A ver, si podés, si se puede en todo O sea, es como que te ponen el punto fácil En todo no se puede Porque el primero no se llegaba saltando ni de coña, tío Digas lo que digas No se saltaba ahí arriba Que no se podía, tío Vamos, que no se puede Y por aquí se puede Pero no veas la dificultad que tiene Pues, tío Sinceramente Que le den por el culo Que lo hubieras hecho mejor Yo me la paso por aquí Ala Toma por saco No lo enteré Cinco puntos de control Los cinco por el tubo Ahí va Me cae la piedra Pues este camino lo iba a hacer bien Yo Vale, yo lo hago contigo ese camino Venga Me pillo este punto Y vamos los dos juntos por aquí Básicamente porque el video Me lo he pasado ya Pero Uf, está difícil Flipas, es que flipas Va directo al punto Sí, sí, no Mira, y el siguiente y tal Y así hasta la meta Y así hasta la meta Vale, o sea Es el wipeout trollcurr más raro del universo Es en plan, mirad ¿Veis este wipeout? A qué moda Pero si queréis Os lo podéis pasar Por el tubo entero Es en plan Este, para pasarte eso Tiene que ser el puto amo O el peor del mundo Es en plan Habéis visto como Mola mi wipeout, ¿verdad? Vale, pero no hace falta que lo hagáis Simplemente os lo enseño Pero podéis pasarlo Es dificultad Fácil, fícil Fácil, fícil Fácil, fícil Fácil, invisible A ver, ¿te has llegado a pasar este puto fideo, tío? Sí, me lo he pasado una vez Pero en las piedras me he caído Yo es que digo A ver si no va a ser factible o algo ya No, sí, sí Yo me lo he pasado una vez Pero en las piedras me he caído ¿El mongueli qué es? Sí, tío A ver Opino exactamente igual, ¿eh? Eh, vamos a ver Si es que si me atinas Flow Pues vamos a ver Es que vaya tela A ver ¿Qué pasa, tío? A ver ¿Qué pasa o no vas, tío? Ah, hijo de puta Es de eso que bajó la pedaleada Y paras y da igual, ¿sabes? Le da igual al tío Así que pedalea ¡Jo, jo, jo, jo! Mierda, tío Es que luego como que cambia, ¿verdad? Es como doble fideo Sí, tío No voy por el tubo Yo ya te he sido por el tubo Lo que veo Es por aquí ¡Tío! Pues que le den por el cacas Que le den por el cacas Viendo No tiene sentido, tío Ha hecho un parkour Troll O sea, es en plan ¿Veis qué difícil que es? Pues tomad Aquí podéis haceroslo Completamente fácil ¿Veis qué difícil que es? Pues eso, dejadlo para los tontos Tú por aquí ¡Oh! Exactamente Foto el camino fácil Casi la lío, tío Oye, ¿pero qué pasa? Que a mí no me han dado el punto ahora Salta, salta Tienes que saltar, ¿eh? Ah, vale Había hecho caballito Sí Por aquí No, en serio La verdad es que ha sido un poco extraño Yo creo que Lo ha puesto para construirlo mejor Para probar él Y ya lo ha dejado Puede ser Puede ser que lo haya hecho Para probar él, ¿eh? Puede completamente ser Que lo haya hecho Para probar él Y que todavía no lo te haya terminado O algo así No tiene mucho sentido Es que no tiene sentido en realidad La verdad que no Pero nada de más, tío De punto sentido Tienes que hacer el caballito, ¿eh? En esto ¡Hostias! ¿Serás cabrón? ¿Yo? Estaba volando del revés, tío Cabrón, tú no te jode Ahí va Que me acabo de caer El siguiente No ¿Qué pasa? Pero, tío, pero, tío Estaba en el último Se me ha ido la bici Y he caído Pero, ¿cómo va? Es decir, no entiendo ¿Cómo va esto? ¿Qué te tienes que perder? Ah, caballito Y ya está Y ve subiendo de uno en otro Pero, ¿cómo de uno en otro? Si yo salgo No, por el lado, nada Tú ves por el centro Y ya está Y ve subiendo ¿Me dejo caer o algo? Claro Ya está Ah, coño, vale Casi, casi Salgo Hola, Rubén Hola Me cago en tu puta idea Es mi saludo, tío Ah, vale Ah, vale, vale Si, eso, sí, vale Me saludo pinchas ruedas Si, no es una faltita de respeto Me parece Me cago en todo A ver, vamos Pero, ¿qué pasa? Espérate que todavía Se nos dificulta aquí el final ¿Te imaginas? Puede que no Que hay un tubo tan bien Para pasarte esto Mierda, me pasó volando Es que, tío, si no corriges la bici Vuela, tío Del revés, vuelas Claro, claro, claro Claro que vuela Hija de puta Hombre Esto Lo llamaban la voladora De hecho, mira Sueltas aquí ya Es que sueltas a mitad de esta Y caes con gusto, tío A ver Una caca, cacarata Ahora, Rubenillo Si hay un escalón Ten cuidado, eh Que igual no puede pasar Chup He caído de cabeza Y... Vale Mira la sangre en el suelo Ojo, Rubenaldo Que se lo pase a usted O no, quién sabe Y... No me lo creo Que caigo otra vez en este Tengo que caer Hay que hacer otro Sí, sí, sí Es que he caído un poquito Ay, ooooh He caído en el principio Acabo de caer otra vez en este, tío Me cago en la puta Estoy cayendo Estás en un bucle temporal Sí, tío Estoy torrando y cayendo delante, tío Loco Pues yo estoy en el principio, ¿vale? Pero bueno Otra vez Pero qué está pasando Ahora has caído en el segundo Acabo de caer en el segundo Sí, sí Me estoy flipando El último Me está bajando Sí, sí, sí Porque está un poco girado, tío El último juego que tiene menos plataforma O algo, no sé Está girado Aparte, es que vuelo en el aire Eso es lo que me está pasando Que estoy volando en el aire, tío Cuando vuelvo al revés Tienes que darle freno de mano y freno Y poner la bici recta, tío Aquí está mi sangre Con lo cual este es el tercero Vale No Otra vez en el tercero He caído de más En el puto inicio de la rampa Para seguir Otra vez Es que flip Ay, mierda Me he quedado corto ahora ¡Nine! ¡The Führer! ¡Mamate! He caído en todos, tío Me he caído de todos He llegado primero Me cago en la puta Yo, ¿qué le pasa al tercero, tío? Porque está... ¡No! ¡Me cago en la puta! ¿Estás seguro que no hay ningún tubo Para hacer esto mejor? Vale Ya los voy a decir No están cadenados, tío Vale ¡Hostias, he fallado! He fallado por 1 milímetros ¿Por 1 milímetros? Entonces no habría fallado ¿Habría...? ¿Os haremos la carrera en 10 minutos Y esto en 20? ¿Es posible o qué, tío? ¡Ay, mierda! He fallado un pelín ¡Un pelín! ¡Flynn me ha pinchado el ol' colín! ¡Vale! Jonas Flynn Boys Exactamente Justo ¡Pasta la huevo! Otra vez aquí abajo ¡Vale! ¿Cuántos me quedan? ¡Madre mía! Creo que ya está Creo que este es el último Creo que este es el último ¡No, tío! ¡Otra vez aquí! ¿Pero por qué caigo siempre en el segundo, tío? ¡Y tú, no, mierda! ¡Y...! ¡Vale! Estoy Pues estate Vale ¡Estate las manos! ¡Apárate el culito! ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Qué cabrón! ¡Hay que hacer un asasín! ¡No me lo creo, loco! ¡Pero otra vez aquí abajo! ¡Por favor! ¿Sí? ¿Estás loco? Es que me estoy empezando ya a preocupar No, no hay que hacer un asasín Simplemente hay que hacer caído ¡Vale! ¡He caído! ¿Y todo lo que hay que hacer ahora? ¿Hay que hacer otro, tío? ¿Hay que hacer otro después? Eh... ¿Del cuarto? No, ya está Siéntate fuerte Casi me mato, tío Tírate fuerte ¿Sabes? Pues... ¿Cómo me tiro yo? ¿No lo he pasado? De hecho me he caído Estoy cogiendo el bici del suelo ¡Vale! ¡Perfecto! ¿Qué hay que hacer? ¿Un asasín aquí? No, no, no Simplele a tragar Eh... Yo me caigo de culo, tío No lo hagas muy fuerte ¡Que no, que no, que no! ¡Que me caigo de culo! ¡Que no! ¡Que ni de coña, tío! O sea... A mí no me sube la bici Tío, un asasín... Un caballito Pero no muy fuerte Te estoy diciendo Un pelín solo Sí, sí Ahora sí Pero es que lo había hecho sin carrería Y era en plan ¡Hasta el juegue! ¡Dios! Me voy a dar un manteca 2, tío ¡Nón! ¡Que flamas! ¡Me cuelo por el agujero! ¡Uf! ¡Uf! ¡Pimabuitas! ¡Que se te lia! ¡Uf! Pues me hubiese cagado en la... En la vergo ¡Y una mierda me vas a ganar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sí, sí, 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 sí! ¿No te qué pone? ¿Pone? ¡Que se haya volado esta carrerita! ¿Qué tiempo te pone? Para más, ya sabéis... ¡Cállate, tío! ¡Qué tiempo te ponía! ¿Qué tiempo te ponía? Tío, pues no te salía Cuando te lo he preguntado la primera vez, sí No, solo me sale cuando esté en la pantalla esta No, tío, te salía al principio A mí me ponía 16, 32, 0, 0, 5 A mí me ponía 16, 32, 1 o 6, 1 Pues en el mismo punto segundo Pues nada, chavales Otra derrota más por la Rubenillo No puede... No puede ganar ni queriendo Vamos a ver, vamos a ver Pero ¿qué dices? ¿Qué dices? Así que nada, chicos Dejadnos por ahí por los socios de Globulas Para poder jugar Y nos vemos en el próximo vídeo Rubenillo, eres un parguera ¡Adiós! ¡Un caro seré! Sí, yo a ver siempre ¡Un caro seré! Gracias.